hola a todos y a todas bienvenidos bienvenidas a este curso en el que vamos a tratar qué empresas están utilizando ya y lo estoy diciendo en presente los smart contracts no sólo vamos a tratar de los usos posibles futuros que pueden y deben tener los smart contracts esto es una reflexión que os dejo a vosotros dejo a vosotras si vamos a ver casos de bancos de aseguradoras de empresas de software empresas de transporte de construcción de ingeniería y un larguísimo etcétera vamos a intentar recorrer un número de industrias muy amplio y aunque no coincida ninguna de ellas exactamente con la vuestra pensar en cómo se puede reutilizar no cada smart contract claro sino reutilizar la idea que los smart contracts tienen en estas empresas en este tipo de industria porque una de las moralejas que vamos a sacar de todo esto que deberíamos sacar es una conclusión natural es que los smart contracts se van a aplicar en todo para todo esa va a ser una de las grandes conclusiones que tiene esto y en relación a esto dónde está la posibilidad de puestos de trabajo en relación al uso de smart contracts sobre la tecnología blockchain antes que eso bueno pues presentarme mi nombre ángel verá mellado soy muy fácil de encontrar no sólo a través de la escuela a través de linkedin redes por ejemplo me empieza a presentar para que no me conozca yo creo mejor por el final hace 14 años ya tengo mi propia empresa con sede con la oficina en madrid la capital de españa y nos dedicamos a acelerar el proceso de transformación digital de los clientes bueno qué quiere decir esto que la transformación digital debería estar hablando tanto de transformación como de digital está claro que lo digital es importante aquí vamos a hablar de blockchain que tiene que ver con ese apellido digital no sólo blockchain porque blockchain no es una tecnología que funcione de forma aislada por sí misma ya está bloque y necesita 5g necesita o puede necesitar excomputing necesita en el futuro que se verá potenciada por quantum lo digital es importante está claro pero la parte digital es el apellido el nombre es la transformación no tenemos que transformar para algo y lo que se transforma significa que tiene un alto ritmo de cambio alta incertidumbre es decir alto riesgo entonces la parte digital es tiene que ser utilizada como una respuesta a ese ritmo de cambio esa incertidumbre y la manera de trabajar ahí es el enfoque ágil de trabajo las infinitas metodologías ágiles porque hay una en cada empresa en cada industria y esto es realmente lo que hacemos no aterrizar dónde están las buenas ideas y no sólo las buenas prácticas para de verdad sacarle el mejor partido usando tecnología el proceso de transformación digital esto es realmente es el conocimiento más profundo que tengo además de eso el tema de la formación es muy vocacional para mí llevo dando formación también muchos años y como formación propia pues tengo doble ingeniería luego tengo certificaciones internacionales reconocidas de gestión de proyectos del tnt os debe sonar y también otras relacionadas con tecnologías de información como útil y alguna más no bueno entonces para este curso no necesitan ningún requisito sí que vamos a nombrar alguna cuestión tecnológica claro que hablaremos de blockchain constantemente como no porque los smart contracts son aplicaciones que corren sobre esta tecnología blockchain algo hablaremos de blockchain y tal vez y también otro tipo de tecnologías relacionadas hablaremos de big data hablaremos de internet de todos sobre todo para cambiarles el nombre es decir ya me ha salido el nombre nuevo internet de todo ya no decimos internet de las cosas he dicho big data ya nos gusta más llamarlo smart data o smart data no puede que diga 5g ya se está pensando de protocolo 6g entonces eso es lo que ocurre con este apellido digital que no para de cambiar de nombre siempre hemos tenido tecnología seguimos teniendo tecnología seguiremos teniendo tecnología hace 10 años le llamamos big data hoy le llamamos blockchain dentro de 10 años no sabremos cómo se llama pero todo esto no es una moda esto no ha llegado para utilizarse tres o cuatro años y dejar de utilizarse no blockchain junto con mitad con 5g y otro conjunto amplio de tecnologías no se van a marchar no le vamos a dar la vuelta a la transformación digital para vivir una transformación analógica no vamos a hacer eso no sino que esto no va a parar de evolucionar entonces no hace falta ningún requisito de conocimiento previo pero todos estos conceptos yo creo que sin duda suena el tema de big data 5g etcétera de qué vamos a hablar pues vamos a empezar hablando bastante de la aplicación de smart contracts en el sector de ti que están haciendo las grandes y no tan grandes consultoras de ti como siempre el mensaje que voy a dar lo voy a reforzar muchas veces y es que no importa tanto el nombre concreto de la empresa con un proyecto concreto sino a esta empresa que se dedica a esto se le ha ocurrido obtener este valor y hacer este tipo de aplicaciones sobre smart contracts eso te puede servir a ti como idea para enriquecer tus propuestas cuando hagas ofertas cuando hagas proyectos cuando colabores con imas de cuando te pregunten qué se te ocurre hacer nuevo que proporcione más valor este es el cocinado de la idea que me gustaría que lleváramos a cabo no hablaremos después de muchos sectores no sólo muy conocidos sino que a todos nos tocan de cerca no sólo por el día a día que nos tocan de cerca por supuesto sino porque los puestos de trabajo infinidad de clientes son bancos aseguradoras empresas que trabajan con datos de logística de construcción etcétera no esto es lo que veremos en el segundo punto y luego iremos tocando sectores diferentes no para siempre ir en contando encontrando casuísticas que se puedan parecer a la vuestra no pues en farmacia en transporte y algunas algunas industrias más variadas no y al final el último la última parte del curso deberíamos romper mitos relacionados no sólo con smart contracts en general sino con blockchain en particular las criptomonedas los nfts el concepto de tokenización que es verdad que no es verdad y sobre todo que produce negocio que no produce negocio que genera y generará puestos de trabajo y que no vamos también a tratar esta parte al final no así es que para que estamos aquí no pues porque deberíamos ser conscientes de qué significan los smart contracts es muy fácil de definir pero sobre todo lo que implica de cara a los negocios la ejecución de procesos y por qué está claro que tenemos que saber de esto para poder seguir trabajando a medio y largo plazo eso es el primer objetivo clarísimo conocer casos de primera mano para poder tener un discurso y decir bueno es que indra hizo esto es que el bbva ha tenido esta idea es que esta empresa de software ha tenido esta idea que esta constructora esto le ha salido bien y esto le ha salido mal casos concretos que podamos recordar para comparar con lo que estamos haciendo para cuando estemos hablando con un cliente que nos pregunte bueno esto de blockchain no es el marco de esto como es esto de que va y en qué me puedes ayudar bueno pues tener casos en la cabeza siempre puede venir muy bien casos explicados de forma sencilla no de forma compleja técnica de una manera demasiado técnica que no sólo podamos contar un tercero que no conozca esa parte técnica no entonces aumentar esta reflexión sobre reutilización de ideas de aplicación de smart contract y por último pues como decía desmitificar las criptomonedas no se utilizan para hacer negocio el metaverso no existe existen los metaversos y nos falta bastante camino para poder hablar del metaverso porque necesitamos una identidad digital soberana en fin un poco desmitificar y profundizar en todo esto en no sólo lo que estamos haciendo ahora y lo que vamos a hacer mañana sino de que tendremos que estar hablando también pasado mañana conocer ese tema también es un objetivo de este curso un placer y vamos a por ello hasta aquí este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!